Micro escenario público, me siento una estrella del rock. Antes de empezar, agradecer a Ubi Cata Bacalera el haber organizado las segundas jornadas. También agradecemos que hayan pensado en nosotros para venir a explicar algo. Se debían pensar que teníamos algo interesante que contar. Desde luego optimistas lo son. Y finalmente agradecer a todos vosotros vuestra asistencia. Habéis dedicado vuestro tiempo y vuestro dinero para venir hasta aquí. También agradecer, pero un poquito menos, a la gente de video streaming que están cómodamente en sus casas viéndolos, pero también agradecerles. Bien, vamos a empezar la presentación dentro del contexto de compartir y colaborar. Así que pongan asientos en posición vertical, abrochen cinturones y apaguen los móviles. Bien, compartir y colaborar. Son dos conceptos que las bibliotecas tienen grabadas en el ADN. Desde siempre, desde hace años, las bibliotecas han iniciado redes de bibliotecas, han creado consorcios, han desarrollado tecnologías, siempre pensando en la idea de compartir información, de incrementar la productividad. Tenemos ejemplos desde hace muchos años. En 1988 se presentó el protocolo Z3950 para el intercambio de información. Un protocolo antiguo, pero robusto y muy usado actualmente. Tenemos también el OIPMH, una sencillez maravillosa, que ha permitido un intercambio masivo de registros, muy utilizado en repositorios. Y últimamente también tenemos el Linked Data. Este último vosotros no lo veis, pero tengo una carita triste al lado del Linked Data. ¿Por qué? Porque aunque la idea es maravillosa, comparado con la sencillez que ofrece el OAI, se me antoja un poco cuesta arriba. Vivimos tiempos de cambio, tiempos casi, diríamos, a la altura de la revolución industrial. Yo no la viví. Un amigo me la ha contado. Estos cambios tienen su origen, pueden tener muchos orígenes, pero principalmente en dos. El primero es que vivimos un incremento importante en la capacidad de comunicación. Un incremento en los accesos a Internet, accesos de calidad a Internet. Casi cualquier ciudadano tiene un acceso rápido, eficiente y económico a través de los dispositivos móviles. Lleva enseñar el mío, pero me lo han robado. No sé si os acordáis, hace tiempo, en los primeros accesos a Internet teníamos la alcachofa, es el teléfono, que si ahora te lo ve tu hijo y dices, pero ¿qué haces con un boomerang en casa, papá? Y eso lo poníamos en un aparatejo y empezaban a hacer los unos y los ceros, el pri, 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 pri. Ahora casi cualquier ciudadano tiene acceso a Internet. El otro cambio importante es que tenemos un incremento constante de la capacidad de cálculo de los ordenadores. Y también tenemos una reducción constante de los costes de almacenaje. ¿Eso que implica? Implica que una gran capacidad de comunicación y una gran capacidad de proceso de datos. Han dado la base de cultivo para dos sucesos que son promotores del cambio. La primera es la que llamamos la economía colaborativa. ¿De acuerdo? Es el truque toda la vida. Es nuevo, bueno, es el truque toda la vida. Lo que ha cambiado, sinceramente, es la cantidad de actores. Antes, en el colegio, cambiabas tus cromos repetidos con tus amigos. Ahora, con la comunicación, podemos intercambiar con millones y millones de personas. Y no siempre por dinero, sino por servicios. Yo te doy horas de canguro, tú me das lecciones de inglés. ¿De acuerdo? Esto las bretas lo saben mucho. Cuando hablamos, por ejemplo, de servicios obteniendo documentos, muchas veces las tarefas, ¿cuáles son? Yo te doy, tú me das. Quedamos contentos. El otro gran cambio es lo que llamamos la minería de datos. ¿De acuerdo? Se dice que los datos son el petróleo del siglo XXI. Es oro puro. Como tenemos estos móviles fabulosos y tenemos conexión a internet, constantemente estamos generando datos sobre dónde estamos. Estamos aquí, ellos ya lo saben. ¿Qué pensamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué comportamientos tenemos? ¿De acuerdo? Todos esos datos son analizados y analizados conjuntamente para, al mejor de los casos, ofrecernos anuncios relevantes. Yo no he visto a nadie manifestándose por queremos anuncios relevantes. Pero ellos lo procesan. En el peor de los casos no quiero pensar. ¿De acuerdo? ¿Para qué los van a usar? Bien. Las bibliotecas no pueden, no deben quedarse fuera de este cambio social y económico. ¿De acuerdo? Y en ese contexto, obviamente, se responden y hay proyectos que es lo que vamos a presentar. Dos proyectos importantes. Maná, que antes Cristina nos lo ha avanzado, y su idea original es crear una red mundial de recursos de interés bibliotecario. ¿Vale? Empezará con Epicentro en Coja, pero su ambición y su alcance es mayor. Queremos que sea realmente transversal. El otro proyecto que voy a presentar no es novedoso, pero sí que pensamos que es una deuda histórica de los sistemas de gestión de bibliotecas con las bibliotecas. Y es la posibilidad de ofrecer a nuestros usuarios acceso a recursos externos de otras bibliotecas. Bien. Las necesidades en las bibliotecas son comunes. ¿De acuerdo? Bueno, no todas, obviamente, pero tenemos todas necesidades comunes. La necesidad común, más común, vale la redundancia, es la de catalogación. Todas las bibliotecas catalogamos. Y por eso, desde hace tiempo, se definieron estándares de catalogación que podían ser intercambiados por servidores. Y a partir del Z3950, un usuario podía conectarse a un servidor externo, descargarlo y adaptarlo a las necesidades locales de su biblioteca. Cambio mis materias, añado mis signaturas, añado mis fondos. Sin embargo, esos no son los únicos datos que son susceptibles de intercambiarse entre bibliotecas. No se han hecho porque no son estándares. ¿De acuerdo? Otros ejemplos, estos que ponemos aquí, es el módulo de publicaciones periódicas. ¿Alguien usa este módulo en alguna de sus bibliotecas? ¿En Cádiz? ¿En? Publicaciones periódicas. Bueno, los que lo usan sabrán la dificultad que representa la creación de patrones de recepción. ¿Vale? El módulo de seriadas en Cádiz lo que hace es gestionar nuestras suscripciones, gestiona los patrones de recepción, gestiona la recepción, la reclamación y las renovaciones. Pero la gran complejidad de este módulo es siempre los patrones de predicción. No sé por qué siempre las editoriales, en lugar de hacer suscripciones semanales, mensuales o quincenales, se lían con agrupar irregulares alternos que te vuelven loco. O sea, no hay manera. A nosotros cada vez que nos viene, oye, nos ayudas a hacer un Cádiz, nos duele la tripa. Y ya, ya, ese día no trabajamos. Pero bueno, sin embargo, hay más. ¿De acuerdo? Todas las bibliotecas rendimos cuentas. ¿Vale? Hay alguien que nos pide información. Oye, ¿tú qué has hecho este año? Bueno, pues yo he dado tantos préstamos. ¿Vale? Luego también están los del Cedro. ¿Tú cuánto has prestado? Dame, dame, dame dinero. Siempre tenemos que reportar. ¿Vale? Y aunque es posible que algunos informes sean propios nuestros, muchos son comunes. Para adelante. Vale. Ahora, imaginen, no cierren los ojos para imaginar. Una vez me pasó que dije, cierren los ojos, imaginen, la mitad se durmió. Y tuve que dar la otra mitad de la sesión con ronquidos de fondo. Así que imaginen la posibilidad de crear una red mundial de recursos. ¿Vale? Siempre con la idea de que empezamos con el epicentro en coja, pero que la idea es que sea transversal a otras plataformas, a otros recursos. ¿Vale? Queríamos, bueno, lo que decía antes es Cristina, es un proyecto iniciado por VipLift. Nosotros nos hemos apuntado soltando dinero y hemos ayudado a desarrollarlo. Y queríamos que estuviera listo para la versión 17.11, pero de momento está en QA. En QA es lo que decía Cristina, está en Quality Assurance. Están revisando que todo el código que se va a introducir en el sistema, que no es poco, cumpla con la normativa de desarrollo y que no influya en ningún otro desarrollo de coja. ¿Vale? Por lo tanto, lamentablemente, no estará en la 17.11, pero esperamos y cruzamos los dedos que esté para la 18.05. En esta primera versión está pensado, bueno, ya está liberado, ya está desarrollado, estos tres módulos, ¿vale? La posibilidad de compartir, yo no diré de importar, yo compartir porque primero hay que llenar, ¿de acuerdo? Compartir patrones, compartir informes. Los dos primeros encajan con lo que decíamos de compartir y colaborar. Y el tercero son las recomendaciones, que esto es el minería de datos, ¿vale? Quien ha leído A, ha leído B o ha leído C, ¿de acuerdo? Sigamos. Bien, lo que os decía, en un primer momento hay esas tres, sin embargo, las posibilidades de compartir son muchas, ¿bien? Las plantillas de catalogación, ¿vale? Coja viene con cinco o seis plantillas, pero la más escasa tiene 300 campos, ¿vale? Son muy amplios y no siempre se corresponden con las necesidades. Si me equivoco, nos van a dar una sesión sobre implementación de coja en bibliotecas históricas, ¿vale? Y si me equivoco, habrán tenido que trabajar la plantilla de catalogación. Ahora imaginaros que pudiéramos acceder a una base de datos de plantillas de catalogación y bajarla, ¿vale? Íntimamente ligado a la plantilla de catalogación tenemos los ficheros XSLT. ¿Qué son? Para los que no lo sepan, son los responsables de convertir un registro MARC en lo que vemos en pantalla, ¿de acuerdo? Podemos tener una plantilla de catalogación A con 30 campos, pero si la plantilla XSLT no lo cumple, no se publica. Por lo tanto, imaginaros que pudiéramos compartir entre bibliotecas, por especialidad histórica, tenemos estos campos y queremos que se publiquen. Lo mismo. Imaginaros que podamos compartir proveedores, podamos compartir etiquetas, comentarios, valoraciones. Y desde un principio lo que decía, transversal, ¿vale? Empezamos con coja, pero queremos ir más allá. Queremos ser una base de datos para Drupal, para Coral y para cualquier otro recurso que pueda ser de interés en las bibliotecas. Vale. Esto sería el esquema, faltan flechas, pero es igual. La idea es tener una suite de soluciones integradas y alimentadas por Maná, ¿de acuerdo? De modo que si queremos implementar una solución transversal que gestione biblioteca digital, biblioteca electrónica, biblioteca física, lo podamos hacer y, además, respaldada por la experiencia y contenido de otras bibliotecas. Me estoy quedando seco. ¿Hay agua? Ah, qué guay. Perdón. Si no, al final no voy a llegar. Bien. Hemos visto lo que es la teoría. Ahora vamos a verlo en vivo. En vivo, en diferido, como diría alguna dirigente política. ¿De acuerdo? Una presentación en vivo, pero en PowerPoint. Más chulos que un 8. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Vale. A partir de la 18.05, esperamos, ya esté libre, ya sea disponible. Por lo tanto, ¿qué es? Anuncio relevante. ¿Vale? Os animamos que en cuanto esté Maná disponible, o sea, no el primer mes, vale, dejaremos unos cuantos parches después, se unan, vale, porque no digan qué puede hacer la comunidad coja por mí, sino qué puedo hacer yo por ella, vale, se den de alta y empiecen a compartir. Bien, el proceso de alta es muy sencillo, ¿de acuerdo? El administrador simplemente tendrá una pregunta y dice, oye, ¿quieres o no quieres? Entonces, queremos, queremos. Por lo tanto, simplemente se trata de hacer un formulario, hay un enlace de aquí, ¿no? Star Wars, ¿eh? Simplemente nos pide, pues, nombre y apellidos y una dirección de correo electrónico. Dirección de correo es importante, porque el sistema, una vez nos damos de alta, nos va a enviar una carta, un email, donde tenemos que verificar que la cuenta de correo que hemos facilitado es la nuestra, ¿vale? Y una vez confirmamos que es nuestra y que no somos un robot, aunque a veces lo parecemos, los viernes a la tarde, ¿vale? El sistema nos dará un token, ¿vale? Es como un toque, pero que te permite acceder a maná. Es una llave, ¿vale? Es un código alfanumérico largo que lo que te permite es decir, bienvenido, ¿vale? Y una vez ya nos hemos hecho amigos de maná, ya podemos empezar a compartir. Primero compartir, que no vea nadie que no comparta, ¿vale? Aquí es un ejemplo de una seriada, ¿vale? Los que han usado un módulo, es parecido, oye, hemos venido a suscripción, ponemos el título, seguramente tendremos el ISN, y automáticamente el sistema nos va a decir si esa revista la tenemos en maná. ¡Guau! Imaginaros la satisfacción, ¿eh? Tengo que añadir el vogue, ¿eh, Elena? ¡Ay, que me viene el vogue! ¿Qué cardex tiene? Dices, pues no te preocupes, ¿eh? Ya está, ya está porque alguien le añadió antes. Entonces, yo voy lanzando el mensaje para que quede, ¿eh? Salgan de aquí, tenemos que colaborar, tenemos que colaborar. Bien, una vez decimos, oye, pues sí, nos interesa, el sistema nos va a decir, pues esta es la revista, no es vogue, pero es los Alps Magazine, ¿vale? Se monta tanto o tanto monta, para el caso nos da igual. Nos dice el patrón que tiene, el número de personas o instituciones que se lo han descargado, aquí son dos, bueno, no ha empezado a funcionar y ya se lo han descargado dos, pues está bien, ¿no? Y también nos dice la última vez que a alguien le importó, ¿vale? Es decir, de momento es una funcionalidad un poquito básica, pero sí que nos puede dar una idea. Ahora, cuando cada vez estamos más habituados a la compra online, siempre al final vas a valoraciones, ¿no? Dices, valoraciones, y tú decides en función de la valoración. Aquí es lo mismo, tenemos diferentes patrones y valoraciones, y dices, pues venga, si ha ido Vicente estará bien, y nos la bajamos todos. Bien, que esté allí no significa que esté bien, significa que está, ¿vale? Entonces tú una vez la recibes, la analizas, la compruebas, ¿vale? Siempre hay que comprobar todo de internet, ¿vale? Los fake news chungos. Y si está mal, podemos reportar, ¿vale? Oye, que esto me has enviado, no chuta, no está bien. Bien, de momento, el sistema automáticamente no hace nada más, ¿vale? En siguientes versiones de maná, lo que él hará es decir, bueno, a partir de una, dos, diez, quince quejas, automáticamente lo vaya a limpiar. Ahora detrás tiene al pobre Paul Pauling revisando las quejas y las va borrando. Bien, siguiente. No la hemos encontrado, no estaba a vogue, la he encontrado. Lo que hacemos ahora es, oye, mira, la rellenas, ¿vale? Añades tu patrón de recepción y, fijaros si es fácil compartir, ¿vale? O sea, es fácil. Si no compartís, que no queréis, ¿vale? Compartir. Simplemente lo acabas y compartes. Y automáticamente ese patrón ya está disponible para el resto de bibliotecas, ¿vale? Decía Cristina que había 20.000 bibliotecas actualmente usando Coja. Ay, perdón, 20.000 instituciones. Luego de bibliotecas pueden ser más. Imaginaros la cantidad de recursos que podemos crear entre todos, ¿vale? Cádiz, ¿dónde estáis? Podéis generar Mogollón. Aurora. Ay, perdón. Es igual, también, ¿vale? Galicia. También podéis, ¿vale? Y todas las demás. ¿Vale? Lo que pasa es que son grandes, oye. Y pueden generar Mogollón. Todos los patrones de recepción de Cádiz, espectacular. ¿Vale? Sigamos. Lo mismo con los informes. ¿Vale? Hoy en día, la comunidad ya comparte informes. Pero los comparte en un wiki. ¿Vale? Y no siempre queda claro. Te vuelves loco arriba y abajo. Funcionará, funcionará. Todos esos informes, aparte que ya se han migrado a Maná, ya están disponibles, podemos ir generando nuevos y compartiendo. ¿Vale? Lo mismo que hacemos con un patrón. Oye, hay un nuevo informe, hay de muy bonitos y muy útiles. Podemos añadir la descripción. Ahora sí que sería importante añadir la descripción. ¿Vale? Hasta ahora hacíamos el informe. ¡Hala! Tú mismo. Y a veces los títulos hasta... Usuarios. ¿Vale? Usuarios. Lo mismo. Igual que en patrón. Buscamos por palabra clave, el sistema nos muestra los diferentes informes potenciales y bajamos. ¿Vale? Y cuando creamos uno, lo podemos subir. Perfecto. Los dos primeros son resultados de la cooperación y colaboración y esto es minería de datos. ¿Vale? Un tema importante. Toda la información que usamos de Maná es anónima. ¿Vale? O sea, nadie sabe que hemos importado. Sí que sabemos lo que habéis exportado porque lo habéis hecho voluntariamente. ¿Vale? Aquí estamos hablando de la funcionalidad de quien ha leído esto, también ha leído esto otro. Es algo que se usa mucho en las librerías online. ¿Vale? Cuando tú has comprado un libro, el Harry Potter, dice, oye, pues cómprate la cámara secreta, la orden del Fénix y todos los demás. ¿Vale? Aquí lo que hacemos, como coja, gestiona préstamo, es enviar esa información a Maná y Maná internamente lo que hace es empezar a establecer relaciones entre los libros que han leído los usuarios siempre de forma anónima. ¿Vale? No se envía información del usuario que ha leído, sino que se envía los historios de lectura. De modo que cuando un usuario nuestro encuentra un libro en nuestra biblioteca, consulta a Maná y le dice, oye, está divino de la muerte que quieras este libro, pero que sepas que en tu biblioteca, en tu biblioteca, ¿vale? Está en demo todavía, pero ellos dicen, en tu biblioteca también se te recomiendan estos dos. ¿Vale? No es que te recomienden libros de otras bibliotecas, sino que supuestamente lo que hace es recomendar libros de tu propio catálogo. ¿De acuerdo? Esto es minería de datos. Como decía, imaginaos si vamos hacia adelante, pues de tu edad, de tu carrera, en invierno y en verano. ¿Vale? O sea, minería de datos tiene un campo tremendo de explotación. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a tiempo? ¿Qué hora es? 35 minutos. Bien. Bien. Pues lo que es maná, ya lo hemos acabado. ¿Vale? Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el nuevo préstamo interbiotecario en Coja. Os decía al principio, no es un sistema nuevo, pero sí que lo consideramos una deuda histórica. A ver si no encuentro mis notas. Por aquí. Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es permitir a nuestros usuarios autorizados, es clave, ¿vale? El acceso a recursos externos de la biblioteca. Y en paralelo, permitir a la biblioteca gestionar todo el flujo. Desde la petición de los usuarios hasta la solicitud del documento, la recepción, si fuera, y el pago, si se devenga. ¿De acuerdo? Bien. Lo que os comentaba, este módulo es un nuevo módulo. ¿Vale? Toda esta funcionalidad de préstamo interbiotecario se integra en un nuevo módulo. Un nuevo módulo que igual que otros ya existentes funcionan bajo la premisa de permisos. Permisos para el bibliotecario que lo debe gestionar y permisos para los usuarios que lo van a disfrutar. ¿Vale? No nos interesa que esto sea siempre abierto y que cualquier usuario pueda empezar a solicitar documentos externos. Funciona exactamente igual que una regla de circulación. ¿Vale? Igual que podemos definir qué usuarios pueden prestar y cuántos libros pueden prestar, también podríamos definir qué usuarios pueden utilizar este servicio y cuántas veces. ¿De acuerdo? Los servicios de atención de documentos pueden ser caros en algunas ocasiones. Bien, para que un usuario haga uso de este servicio se requieren dos condiciones. La primera es que esté autentificado en el sistema. ¿Vale? No va a ser un servicio en abierto. ¿Vale? No es búsqueda avanzada, no es búsqueda por autoridades. Requiere que el usuario se autentifique en el sistema. Y luego, requiere que el usuario tenga permisos para usarlo. ¿Vale? No queremos que cualquier estudiante empiece a pedir documentos, por ejemplo, a la British Library. ¿Vale? Sabéis que no es un servicio gratuito, sabéis que no es un servicio barato. Por lo tanto, es un servicio destinado a elegidos, ¿eh? Al rector. Por lo tanto, para el rector. Señor rector, esto es para usted, para que esté contento. ¿Vale? ¿Cómo funciona? De serie viene con las peticiones manuales, pero también viene con conectores, ¿vale? Con plugins. ¿Qué significa? Significa que de serie podemos integrarlo con el servicio de obtención de documentos de la British Library, pero que podemos conectarlo con cualquier otro sistema de obtención de documentos. ¿Vale? Obviamente, será necesario que este otro cualquier servicio de documentos sea un poquito serio y tenga APIs de intercambio de información. ¿Vale? Si yo quiero integrarme con uno de español y no se quiera hablar conmigo, no lo podría integrar. ¿Vale? Hace falta comunicación. ¿Vale? Por lo tanto, un usuario puede, un usuario autorizado podría hacer una consulta directa a los fondos externos o podría hacer una consulta a través del formulario manual, el de toda la vida. ¿Vale? ¿Vale? Cuando hacemos una consulta a un sistema de fondos externos que esté configurado, el usuario tendrá información en tiempo real de los fondos y los artículos, ¿vale? El sistema le devolverá información relevante en función del tipo de fondo que esté buscando. No le va a dar la misma información si es un artículo que si es una revista. ¿Vale? Siempre está ligado a que el proveedor sepa dar esta información. ¿Vale? En cuanto el usuario confirma un documento que lo desea, que lo quiere, este usuario recibirá la confirmación del sistema conforme lo ha solicitado y el... ¿Tapo? Es que me muevo mucho, ¿eh? ¡Piu! Recibo una confirmación del sistema y el bibliotecario en el sistema de gestión tendrá información de que hay una solicitud. En cualquier momento del proceso, el usuario siempre puede cancelar la petición antes de que reciba el documento. ¿De acuerdo? Sigamos. Vale. Una vez el usuario hecho la petición, biblioteca tiene la posibilidad de gestionar y como casi en todos los demás módulos, como por ejemplo el módulo de gestión de fotocopias, que también ya existe desde unas versiones, la información la podemos gestionar a nivel de usuario o a nivel agregada. ¿Vale? Voy a dar respuesta al rector o voy a ver quién ha pedido y vamos a ir respondiendo uno tras otro. Bien. Si estamos hablando de conectores, ¿vale? El sistema no sólo nos permite obtener información en tiempo real de los fondos y los artículos que están disponibles, sino que además en este caso concreto nos informa también desde coja, nos informa de qué formatos de entrega puedo seleccionar, nos informa de los tiempos de entrega y nos informa del coste de los mismos. ¿De acuerdo? Oye, pues eso inmediatamente no coste 12. ¿Velocidad? Dos horas, 24, cuatro días. ¿Cuálidad? Pues oye, pues la que sea. ¿Vale? Otra funcionalidad interesante es que nosotros podemos configurar en coja o en el módulo si permitimos la entrega inmediata. ¿Qué es la entrega inmediata? Mira, voy a molestar un rato a estos. Al pobre Fernan lo estoy destrozando con el cuello. Tapo, ¿eh? Tienes dos petits suis de pequeño, oye. Vale, en el módulo de préstamo podemos configurar que la entrega es inmediata. ¿Qué significa? Que el proveedor va a enviar directamente el documento al usuario. ¿De acuerdo? Ya no pasa ni por biblioteca. Simplemente nosotros confirmamos con permisos suficientes, vamos a pagar y se va a enviar. Lo que no está, lo que no hemos podido comprobar todavía, no sé si sabéis, pero que coja se integra también con Paypal. ¿Vale? O sea, nosotros no lo hemos probado. Pero es posible que este servicio de pago se pudiera repercutir al usuario y que el usuario lo pagara con su tarjeta de crédito y todos contentos. ¿Vale? Pero yo lo digo, no lo hemos podido verificar nosotros todavía. ¿Vale? Son funcionalidades que existen en coja y no sabemos si se han integrado con este módulo o no. ¿Qué pasa si somos pobres? ¿Qué pasa si somos pobres y no tenemos cuenta en la British Library? ¿Vale? Pero tenemos amigos. ¿Vale? Oye, yo tengo una red de bibliotecas con las que me llevo muy bien, tengo acuerdos de intercambio de documentos y en este caso lo que podemos hacer es crear una red de bibliotecas amigas en coja. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el usuario hace la búsqueda manual, por ejemplo, tenemos el formulario y nosotros, esta biblioteca de ejemplo no tiene amigos, solo tiene uno. ¿Vale? Pero aquí teníamos la red de amigos y podríamos escoger a quién le pedimos el documento. ¿De acuerdo? Le haríamos enviar y enviaríamos un email a la biblioteca destinataria. Y dentro de lo que es el módulo de gestión se iría controlando el estado de las peticiones solicitado, enviado por email, adquirido la British Library, etcétera, etcétera. Lo que es importante que os quedéis es que se puede integrar con servicios de obtención de documentos. ¿De acuerdo? Y si no se puede pues tenéis siempre el formato manual y podéis hacer redes de amigos. ¿Vale? Aquí. Tipo Facebook. Ay, sin agua. Perdón. Hasta ahora hemos hablado de préstamo interbotecario pero en verdad hemos hablado de servicio de obtención de documentos. ¿Vale? Lo llaman interbotecario o lo llaman servicio de obtención de documentos. Bien. Para lo que es el préstamo de documentos físicos ¿Vale? Añaden una pequeña funcionalidad. Es muy pequeña realmente pero es útil. ¿De acuerdo? Hemos creado una red de bibliotecas amigas. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces cuando estamos hablando de un documento físico al hacer un nuevo préstamo interbotecario lo que hacemos es crear un nuevo registro con una plantilla de catalogación específica para préstamo que se autoculta del OPAC y se asigna directamente a la biblioteca de origen. De modo que tenemos un documento físico en una biblioteca amiga catalogada en coja que no se visualiza en ningún lado ¿Vale? Que podemos prestar a nuestros usuarios físicamente y tenemos el control de qué documento de qué biblioteca está en qué usuario y cuando el usuario lo devuelve se activa el módulo de gestión de transferencias y coja nos informa que tenemos un documento físico de otra biblioteca que debemos transferir. Por lo tanto gestionamos todo el ciclo no sólo de la obtención de documentos sino también de los préstamos físicos. ¿De acuerdo? Igual si ese préstamo interbibliotecario tiene un coste quedará reflejado en la transacción y el usuario lo pagará o lo pagaremos nosotros depende de cómo tengamos los acuerdos en las bibliotecas y con nuestros usuarios. Aquí estaría el ejemplo que os decía devuelve este ejemplar que no es tuyo devuélvelo a la biblioteca Juan Digital y esto se ha colado esto se ha colado de antes y hasta aquí hemos llegado como vean así son las cosas así nos hemos contado no sé cómo vamos de tiempo bien entonces si alguien quiere preguntar algo que me sepa contestaré con mucho gusto y si no haré ver que no lo he oído. ¿Alguien tiene preguntas? Bien el micro ahora te acerca Hugo mira respecto al módulo de prestamento bibliotecario nosotros utilizábamos el prestamento bibliotecario de Millenium pero ahora al pasar a Coja hemos optado ya por GTBIP porque es el generalizado por lo menos en el mundo universitario la integración de este módulo con otras bibliotecas GTBIP GTBIP SO fácil es es una buena pregunta porque de momento ni siquiera ha salido a mana vale yo te diría que sería fácil vale siempre y cuando GTBIP tenga algún protocolo de intercambio de información vale por ejemplo Coja tiene las APIs tiene protocolos SRU SRW que cualquier biblioteca puede consultar Coja desde fuera si GTBIP tiene algún protocolo de intercambio de información se genera un nuevo plugin y automáticamente está en el sistema vale el sistema ya viene preparado para que podáis añadir tantas fuentes como existan la única condición es eso es que ese sistema que vosotros estáis usando GTBIP tenga algún API de consulta y de lectura como mínimo vale gracias alguna pregunta más o sea yo creo que la potencialidad de estas dos herramientas va a ser va a cambiar muchas cosas en Coja y sobre todo en ese concepto yo creo de compartir y de trabajar en equipo de alguna manera bueno yo igual voy a una parte más filosófica que en tu introducción ya has detallado más allá de lo que las propias herramientas nos faciliten el colaborar y el participar por decirlo de alguna manera a nivel humano a nivel de personas cuáles son las claves porque bueno ya has dicho porque bueno yo creo que hay que incidir porque ya has planteado eso de no es qué es lo que puede hacer Coja por mí sino qué podemos hacer nosotros por Coja entonces yo creo que en todas estas herramientas un poco se plantea eso porque podemos poner las herramientas en marcha pero si la propia comunidad no somos los agentes activos en liberar en participar en proponer en aquello que estamos haciendo pues en nuestra casa poco vamos a poder avanzar la potencia es es infinita y es trasladar yo soy de Económicas vale y Económicas te enseñan que cuando tú negocias la información es poder de acuerdo cuanto más información tienes más poder de negociación tienes claro la idea es que sea aunque empiece en Epicentro en Coja imaginaros que es multipetaforma vale y os voy a dar un caso muy extremo de acuerdo o sea no sé si va a llegar a pasar y ni siquiera sé si es legalmente posible que pase pero como ejemplo sirve de acuerdo hemos dicho que queremos que sea multipletaforma bien imaginémonos que gestionemos los recursos electrónicos con Coral de acuerdo imaginémonos que todas las estadísticas de uso se comparten vale imaginémonos también que todos los costes de adquisición de recursos electrónicos también se comparten aunque sean de forma anónima de acuerdo imaginaos las herramientas que tendría es por ejemplo a la hora de analizar el uso en vuestras bibliotecas o la rentabilidad en vuestras bibliotecas pasaría todo el poder negociador del proveedor al usuario vale esto ya es a nivel económico pero también a nivel funcional de acuerdo todo lo que es la definición de recursos electrónicos todo lo que es la definición de patrones la cantidad de ahorro de trabajo proveedores todos ya descritos todos ya con la información hay muchísimo campo por trabajar pero siempre siempre como dice Machado el camino caminante se hace un camino al andar pues es importante empezar a colaborar y compartir es otra vez reincidir lo que decíamos si está bien pero yo lo que pido es que primero se piense en compartir toda esa información y se participe activamente ya no solo usando sino también sugiriendo y a veces hasta pagando vale o sea fijaros es open source pero alguien tiene que pagarlo y a veces oye pues me tiro al toro oye y que se pueda compartir proveedores que se pueda compartir etiquetas vale uno lo paga todos lo usan vale es decir el campo que se ve aquí es tremendo además todo eso va con la propia filosofía de software y cuando hablamos de software libre o filosofía de software libre no estamos hablando de la herramienta sino de la manera de trabajar ¿no? exacto entonces yo creo que es importante mi pregunta va precisamente de pagos para has dicho que el programa podría integrar el sistema de pago coja ya integra Paypal eso entonces la administración pública es muy compleja con los temas de pagos ahí es donde voy y sabéis que que para o sea todo tiene que estar regulado tiene una cuenta corriente donde hay que ingresar hay que ir a un banco concreto y pagar y después mostrar entonces todavía eso de que tú pagas directamente a través de la red como que no claro ahí es donde habría que dar vueltas ¿cómo hacemos eso para que la administración pública vea que eso es asequible posible y además entra dentro del control fundamentalmente que la administración pública requiere ¿habéis analizado esta cuestión? que va pregunta respuesta rápida a ver coja lo decíamos tenemos 20.000 instituciones usando coja y realmente el motor de cambio es que alguien un día dijo ostras pues a mí por ejemplo en nuestro caso la biblioteca es EADA tenían alumnos franceses italianos ingleses y el sistema de notificación era todo en inglés o todo en castellano le dijo oye OREX esto ¿qué se puede hacer? y uno iluminado dijo pues mira hacemos un email en tres idiomas arriba, abajo y en medio dijo hombre esto es muy cutre muy cutre muy cutre claro EADA muy cutre ¿qué se hizo? pues se hizo un desarrollo que era añadir la posibilidad de definir el idioma preferido por cada usuario y el sistema le enviaba las cartas en cada idioma y esto ahora ya está ole para todo el mundo lo pagó EADA y ahora todo lo podéis usar esto es lo mismo ¿vale? alguien tiene que levantar y decir miren esto del Paypal es fabuloso ¿vale? de hecho esto lo vamos a usar en una biblioteca pública que hace servicio de préstamo la bibliotecaria va cruza la calle coge el libro vuelve y le cobra al usuario pues en lugar de que la pobre mujer esté con monedas pues con Paypal el usuario lo paga y ya está pero en su caso dice oye hay una necesidad diferente o sea no podemos usar este módulo ¿cómo se puede usar? ¿y eso cómo funciona? funciona a través de la comunidad ahí se abre un RFC que es un ¿qué quieres que haga? introducción ¿no? requirement for no sé qué no ¿qué quieres que haga? queremos que haga esto, esto, esto y esto y esto no tiene coste esto es participar ya en la comunidad a partir de aquí hay dos opciones uno que un desarrollador una empresa diga hombre que interesante es esto y lo haga o hay la oportunidad que vosotros por ejemplo pongáis el RFC y diga y además lo vamos a pagar entonces un montón de empresas estarán súper interesadas al momento ¿vale? y te dirán pues mira Ricardo esto vale 10 y yo te diría pues 15 y te dirás pues no sé te estoy dudando y al final desarrollarás pasa al control de calidad y estará dentro del sistema y todo el mundo lo podrá utilizar pero ahora mismo digo no, no se plantea sí, mira ahí hay otra pregunta perdóname mi desconocimiento pero a ver esto de Maná que suena tan bien que realmente que hay ahí o sea que y cómo podemos participar además de incluir nuestros registros Maná al fin y al cabo ¿vale? es un baúl ¿vale? es un baúl donde las bibliotecas como la tuya van y dicen esto es la revista el lince ibérico ¿vale? y se recibe cada semana y la dejas allí ¿vale? Maná también es tú tienes un informe cada mes o cada año te pide tu jefe y te dice ¿cuántos registros nuevos habéis hecho? ¿cuántos? y tú coges al baúl y lo dejas allí ¿vale? entonces viene otra biblioteca viene Sol ¿vale? y dice ostras quiero añadir la revista el lince ibérico pero no sé no sé el patrón de recepción ¿vale? entonces abre el baúl de Maná y dice mira hay alguien que lo ha añadido ¿vale? y se lo trae Maná es una base de datos de recursos para que tú puedas importar en este caso ¿vale? entonces ahora mismo habrá informes estadísticos entonces o sea necesito saber la edad media de mis usuarios pues si das a Maná preguntarás informe que dé edad media de usuarios y si alguien lo ha descrito bien te dirá pues mira este lo tienes y además te dirá y además hay un montón de gente que lo usa ¿vale? o las revistas tengo que añadir tengo 300 suscripciones nuevas este año y tengo que hacer la planificación de recepción de patrones todos temblando en biblioteca yo no lo hago yo no lo hago y es que estoy estoy en el coja friends no puedo hacerlo pues ahora irán a Maná abrirán el baúl y dirán a ver de las 300 ¿cuántas hay? 150 bueno 150 y las otras 150 las vais a añadir vosotros los vais a dejar en el baúl para que el próximo que vaya diga hombre ahí están las 300 aire como dice mi pobre aire que voy el diven ¿vale? es eso es una base de datos de recursos donde todo el mundo puede compartir sus recursos y todo el mundo puede utilizarlos pero lo que decía al principio con la idea de ampliarlo ¿vale? empezamos con estas tres cositas que no están mal pero oye podemos ir ampliando bueno ampliaremos no es que podamos no es que ampliaremos seguro sí o debemos ampliar yo creo que el kit ampliaremos es ese cuántas pequeñas tareas que la suma es mucho tiempo mucho dinero lo dedicamos en nuestras instituciones y que se repiten entonces siempre nuestra obsesión ha sido que un dato lo picamos una vez y que luego tiene que ir donde tenga que ir y en este caso repercute más allá de nuestras instituciones ¿no? a mí eso me parece bueno como porque casi todas o muchas somos instituciones públicas es la aportación más importante que podremos podemos hacer no sé a mí me parece muy esperanzador aparte ya estoy me imaginando ya todas las preguntas que voy a lanzar ahí en ese baúl pero yo creo que desde nuestra pequeñez cada uno podemos aportar mucho también ah bien Solé hola Hugo hola que has dicho cuando explicas de poder bajar un patrón poder captar un patrón como has dicho mi nombre imagínate que yo tengo y compartir que ahí tengo una super biblioteca va a permitir Maná en bloque decir bueno yo voy a coger un conjunto de catalogaciones que ya tengo yo y además de fondos que sé que pueden tener otras muchas bibliotecas y puedo lanzarlo en bloque y cómo va a hacer Maná si de repente los libros que yo mando de repente tiene el 50% y ya están bueno yo te diría no vale hoy no lo va a hacer que se puede hacer fácilmente se puede hacer fácilmente pero aquí entraremos otra vez con la problemática o sea tú sabes que el CT3950 también se puede lanzar en batch vale de hecho nosotros muchas veces lanzamos en batch y tú envías 100 ISBNs y te responde 120 yo me envío 100 tengo 120 pueden haber duplicados pueden haber erróneos o sea pueden pasar muchas cosas que se podrá hacer seguro pero yo creo que el kit de la cuestión aquí estará en saber cómo discernir o cómo filtrar vale pero que se podrá hacer seguro y al final se trata de encontrar de decir oye pues igual que envío uno subo 100 vale envío 100 ISBNs para arriba y el proceso es exactamente el mismo o sea cuando abrimos el formulario lo que envía es el ISBN y dice oye este ISBN que tienes y el te lo contesta y te responde lo que pasa es que tú en tiempo real lo ves lo analizas y está guay pues igual habrá que pensar la manera de hacerlo en el lote pues igual me los bajas en un Excel ahí lo miro y luego digo ok tiramillas pero o sea el proceso que pides es sencillo no hay problema pero no ahora más preguntas pues Hugo muchísimas gracias yo creo que hemos descubierto herramientas muy importantes y y quedará mucho que hablar muchas gracias muchas gracias a todos aplausos aplausos